Aquí estamos, amigos, en un gran momento. Así, dejátele a ti. Obviamente, nosotros estamos segurando en la música en nuestro catálogo, en el rostro estelar, uno de los próximos también, con Miguel Cantillo. Bienvenido aquí a este marrón. Y Padrillo, que también es guitarrista, que está acompañándolo. Es una historia tremenda, Miguel Cantillo, porque casi en el comienzo de nuestra música, Roda Covey, dice Miguel, innovador y un guay de todo. El pastor canta tanto por ahí, ¿verdad? Muchos años de esto, pero seguimos para la pinta, y ahora, bueno, tengo con Patricio, que es parte de la banda, con el que vamos a estar contando. Ahora es el nueve, 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 nueve. Vamos a estar en Ciudad de Cuervo, toda la banda, con invitados también, va a estar con las niñas, 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 los 10 compañeros, las niñas, las niñas, las niñas, las niñas, las niñas. Vamos a dar temas de todas las épocas. Entonces, vamos a pasar. Hablando de todas las épocas, te he estado un poco recordando toda la historia, ¿no? En una revista muy importante salió, creo, estos de 50 mejores discos internacionales, 50 años de gran nacional, y bueno, vos tenés muchísimo que ver. En la práctica, antes de los ochenta, tal que había sido a Tania, traficen esa banda muy alocada, Miguel Campini Punt, con la probatita, todos los de la revolución, la gente del futuro. Ahora parecen como Hasen, todo eso. Sí, lo he dicho, ¿no? Eso ha dado un sentido de tomar, pero bueno, casualmente, esa formación de todos, en el entero, en el entero. Por tanto, que te vamos a hacer un buenísimo mensaje, que hubo un, cinco, seis temas, que se refutó un catálogo. Sí, hay que saber si no, cuando viste que fue que el Señor de Cataluña había dos discursos de los grupos. Así que era celebrar y otro rato material de esa banda y también después el que creía un palo que se presentaba y se cantaba para... Aquí es, dada el tema del nuevo disco que ha sido de la familia, pero no debemos ser un repaso de material anterior. Bien, ¿cómo se ha sido? Justamente hablando de ese primer disco de Llega, Tino y Pulse, que tenía dondequiera que voy, fue un clásico también, que era un punditón. Entonces, el queėjo y punditón, se están aquí con el autor de la iglesia, se están aquí con los discursos y los visitantes, y están aquí con los discursos, un punditón a la iglesia y la que les dan abieras. Se están aquí con el núcleo de la iglesia y los cintas, tenemos la ayuda de las autoridades, tenemos un2020, tenemos un periodo de. Está, 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 está. Estaba a mi pieza que está aquí, está, está, está. Estaba en tu país que está en tu país y está. que se va a hacer todo lo que hemos escuchado como un poco de dinero que se ha hecho. Todavía se ha llamado la dirección para usar un poco de dinero, o sea, es un poco decir que está, ya que yo tengo que estar mucho recordando, que está ahí, no está, no se puede tomar nada, no se puede tomar nada, no se puede tomar nada, no se puede tomar nada. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!